11 días para la gran fiesta de la familia Tele Santiago. Juntos construimos televisión de nuestra tierra. Santiago Frendatón necesita de ti. Dame tu mano. Santiago Frendatón, Tele Santiago. Santiago Frendatón, más boyacenses que nunca. Santiago Frendatón. Y muchos más. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208. 321-398-3471. 320-489-5499. Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com. Salidas 11 de diciembre y 19 de enero. Últimos cupos en México en familia Tele Santiago. En Tele Santiago, oramos por ti. En Tele Santiago, oramos por ti. En Tele Santiago seguimos trabajando por nuestra tierra, por la televisión de nuestro territorio. Y por supuesto, por formar la imagen del amor. La imagen del amor, porque también tenemos a dos integrantes de la familia Tele Santiago, también muy especiales. Con una invitación también relevante para todos ustedes. Están interesados también en las nuevas plataformas digitales, nuevas aplicaciones. En esta era digital también, que es tan importante si se sabe manejar de manera inteligente y adecuada, sobre todo para nuestros niños que son nativos digitales hoy en día. Una información, invitación importantísima para el próximo miércoles 20 de noviembre. Sí, señores, porque aquí en Tele Santiago, en Boyacá Despierta, procuramos siempre el bienestar de nuestra sociedad, también en temas tecnológicos. En Boyacá Despierta, somos bienestar. Somos bienestar. En Boyacá Despierta, somos bienestar. En Boyacá Despierta, pensamos también en ese desarrollo de la educación, de las nuevas tendencias en tecnología de nuestro departamento de Boyacá. A esta hora de la mañana, para hacernos una invitación a esa capacitación de apps, de la nueva economía, quiero saludar muy especialmente, primero a Ginita Balaguera, que hace parte de nuestra familia Telesantiago, Lidera Litúrgica Virgen de Milagro, también con su spa. Parte también de esa maravillosa familia de Don Carlito Rey, que hace parte de nuestra familia Telesantiago. Y por supuesto, a Marta Liliana Chaparro, distribuidora también de la plataforma Milius, que también tiene una importante iniciativa de información para todos ustedes. En Boyacá Despierta, bienvenidas a Telesantiago, bienvenidas a su casa, a su set. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias para nosotros. Es un honor y es muy satisfactorio también poder estar hoy aquí con ustedes. Y como hablábamos hace un momento, con una gran posibilidad de tener en Tunja a una capacitación, a una persona, a varias personas, de hecho, del proyecto Milius, que tú lo mencionabas. Milius es una plataforma de tecnología que tiene la gran posibilidad de involucrarnos con lo que está pasando actualmente en el mundo. Y que nos guste o no nos guste, vamos a terminar involucrados, como tú decías, desde nuestros niños y para los adultos igual. El empleo, la forma de empleo en el mundo cambió. Cambió y nos debemos involucrar a esos cambios porque si no vamos a perder una gran oportunidad si no aprendemos y no tenemos conocimiento. Esto genera a veces, los cambios generan incomodidades. A nosotros no nos gustan los cambios, preferimos estar en nuestra zona de confort y eso es parte del ser humano. Pero cuando nosotros nos abrimos a esa posibilidad de aprender nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, también nos damos cuenta que podemos estar superando esos miedos y encontramos grandes posibilidades. Ginita, buenos días. Bienvenida también a la Casa Tele Santiago, como siempre, parte de la familia. Muchas gracias, gracias por esta invitación, gracias porque estamos acá con los televidentes, gracias por estar ahí pendientes. Y ahorita ya que se acerca el santi ofrendatón, ¿no? Entonces también apoyando. Cordialmente invitados todos los televidentes, porque es una gran oportunidad, aquí estamos liderando, aquí en Tunja, para que tengamos esas capacitaciones de inteligencias virtuales, de inteligencia, capacitación, tecnología, inteligencias artificiales. Esa es la intención de traer aquí a nuestra ciudad y también crecer a nivel económico, ya que sabemos que aquí Tunja, Boyacá, es un poquito regular en empleos como tal los tradicionales, ¿no? Pero ahorita la innovación. Es una empresa genial, nacida en Dubái, entonces por eso estamos metiéndole todo el empeño. Y los vamos a estar esperando con los brazos abiertos en el Teatro Cultural, aquí de Tunja y al ladito de Confaboy. El día miércoles 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces los esperamos porque es una oportunidad, no solamente para jóvenes, para adultos, es para todos. Los chicos, muchachas de hoy en día son unos especialistas en tecnología. Acérquense, reserven su cupo, porque también al igual tenemos cupos limitados, porque al igual quienes vienen son unos grandes empresarios que han tenido unos éxitos formidables. Y entonces es lo que nosotros estamos haciendo, ese pre-lanzamiento aquí en nuestra ciudad de Tunja. Entonces, nosotros queremos colaborar y cooperar con nuestra ciudad, pero también necesitamos de que ustedes acepten esa ayuda, ¿no? Quiero preguntarle, señora, interesante también la participación, que es muy importante de toda la comunidad. Pero quería preguntarle a Marta y a Liliana justamente sobre los componentes o las actividades que se van a desarrollar justamente en esa capacitación. Cómo hacer el programa, desde qué horario se van a manejar y de qué manera también, muy importante, todas las personas que quieran asistir lo pueden hacer para tener más información. Sí, perfecto, sí. Mira, el registro como tal inicia a las seis de la tarde y estamos arrancando a las seis y media en el Teatro Cultural, como Gina ya nos contaba. Y la idea es mantener la puntualidad, empezar a aplicar principios de riqueza como la puntualidad. Y queremos empezar a las seis y treinta en punto con información respecto a qué es, primero partamos de los conceptos, de qué es una plataforma de tecnología, por qué es importante aprender del concepto, qué son inteligencias artificiales, porque lo escuchamos y nos parece bonito, pero qué es una inteligencia artificial y especialmente, como Gina lo decía, qué oportunidad hay aquí, qué puedo estar consiguiendo yo cuando aprendo de apps. Tenemos apps, bajamos apps en este teléfono, muchas apps. Para todo tipo de cosas. Para todo tipo de cosas, pero esas apps, cómo nos pueden estar generando un ingreso. Mira, yo quiero contarte que tenemos apps como una que se llama iWrite, que es una app de movilidad tipo Uber o tipo Bid, que en el caso personal, yo lo recomiendo, yo digo, uy, me pareció interesante moverme, movilizarme en Bid, pero a mí no me van a pagar nada cuando yo digo que me van a recomendar esa app. Pero si yo recomiendo iWrite, voy a generar un ingreso interesante cuando empiezo a referir las apps que tiene la plataforma Milius. Mira, pues cuántas herramientas, cuántas nuevas posibilidades de negocio que no, ni idea, ¿no? Y la nueva innovación también, que es la competencia de WhatsApp, que vamos a implementar. Entonces, lo trae esa empresa. Entonces, conectémonos ahí, ¿sí? Mira, pues qué interesante. Pues ahí está la invitación, familia, para que aprendamos también a movernos con el ritmo del mundo. Porque eso es. El mundo va cambiando, el mundo va evolucionando. Las nuevas estrategias comerciales tienen que ver con la parte de tecnología, con estos avances e innovación tecnológica. Y no podemos quedarnos atrás. Es importante también recordar el buen uso, el uso adecuado que se le hace a las aplicaciones o a las plataformas digitales. Sobre todo a nuestros niños que ahora, estoy viendo, pero había otra vez un comentario también, que se denomina la generación táctil. Ya son nativos digitales, que inicia como aproximadamente el 2010 para arriba, donde realmente nacen con todas esas innovaciones tecnológicas, y no se tuvieron que adaptar como generaciones, pues como la de nosotros. Las milenials, por ejemplo. Las milenials, por ejemplo. Por ejemplo, que se adaptaron, que eran el traspaso también de todas las nuevas tecnologías, que ahora son muy importantes porque tenemos aplicaciones para todo tipo, hasta para como vestirnos, hasta para encontrar pareja, muchas personas se utilizan. Y es importante también para estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías, en el sector de la salud, del comercio, nuevos emprendimientos y edades de negocio. Y va a ser una oportunidad perfecta también. Bueno, quería preguntarte justamente si de pronto hay un rango de edad, cuáles son esos requisitos para que las personas puedan participar. La inscripción de pronto hay previa o justamente sería como esto es el procedimiento. Bueno, si son menores de edad, ir siempre acompañado. Y no hay rango de edad porque al igual la tecnología, quien la quiera utilizar es perfecto. Siempre y cuando lo que acaban de decir. El buen uso de la tecnología. Y no debemos de quedarnos en esa zona de confort, como decíamos anteriormente, sino buscar otras estrategias. A veces yo me siento angustiado, me siento triste, me siento pobre, sin nada de ingresos. Pero si me quedo sentada, sin hacer nada, busquemos estrategias. Esta es una oportunidad. Por eso decidimos venir acá con todo el gusto para invitarlos. Y a ustedes televidentes, no echen en saco roto esta invitación. Es para todos. Y la inscripción, claro que sí, la vamos a hacer previa porque, lo que les digo, tenemos cupo limitado. Sí, porque es que las personas que vienen son unos empresarios, son internacionales. Entonces, no podemos, o sea, que todo mundo entre. Entonces, quienes gusten, ustedes, quienes conocen mi consultorio, allá en la calle 20, número 1026, o la librería litúrgica Virgen del Milagro, allá los esperamos para la inscripción. Sino también en los números telefónicos, 321-494-7868, una llamadita o vía WhatsApp, con mucho gusto, y le separamos y le mandamos el player. También pueden comunicarse al 316-804-8924. Como decía Gina, sí es muy importante que confirmen la asistencia, porque la verdad, los cupos son limitados y tenemos que tener como el espacio para que estén cómodos, sentados y que puedan aprender. Bueno, pues ahí está la invitación familia, Tele Santiago. Usted que está ahí muy pendiente de nuestras redes sociales, que está muy pendiente también de nuestra señal de televisión, puede participar por varios cupos, porque tenemos sorpresas, ustedes tienen un corazón enorme y decidieron venir también con regalos para nuestra familia. Sí, así es. Bueno, tenemos a los televidentes, los primeros cinco personas que se comuniquen aquí al canal. Van a tener su boleta, su puesto reservado. Sí, entonces, porque acuérdense en qué canal Tele Santiago es para ustedes, es para el servicio de ustedes y también para el servicio de nosotros. Sí, nosotros lo somos todo por ustedes. Entonces, comuníquense, aquí estamos a su disposición. Las cinco primeras llamaditas, estamos a su disposición. Ay, tan bellos, muchísimas gracias. Grandes regalos, grandes alianzas, grandes amigos de nuestra casa Tele Santiago. Luego, pues ahí está, se puede comunicar a través de nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentra como Tele Santiago Tunja en YouTube, como Canal Tele Santiago, o puede escribir también al Santi WhatsApp o llamar incluso al 315-820-2715. Importante invitación, entonces, para el próximo miércoles 20 de noviembre, el Teatro Cultural de la Ciudad de Tunja, para que ustedes estén muy pendientes. A partir de las seis de la tarde, para que haga el registro, iniciando a las seis y media en punto, para que no exista ningún contratiempo, usted pueda participar de esta maravillosa capacitación, las nuevas aplicaciones de la nueva economía en nuestro mundo global. Y, por supuesto, que llegan aquí a nuestra capital boyacense. Señora Marta Liliana Chaparro, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Y, en verdad, gracias por toda esa información. Y a todos ustedes, antevidentes, muy pendientes de esa próxima fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por esta acogida que ustedes nos tienen. A ustedes, televidentes, a todos los esperamos allá. No olviden estarse comunicando que el canal es de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de nuestra gran familia Telesantiago. Ahí está la invitación especial para hacer parte también de esta capacitación, para hacer parte también de las nuevas tendencias en tecnología y en mercados para nuestro departamento. Es muy importante que tengan en cuenta también las herramientas que se utilizan ahora en la educación. Está muy pendiente también de lo que consumen nuestros niños, los contenidos, las páginas que visitan, en el tipo de aplicaciones que descargan, porque se puede tergiversar un poco el sentido de la nueva era de la tecnología. Así que es importante también esta capacitación. Si usted, por ejemplo, tiene una idea de negocio, que quiere desarrollar, implementar. Incluso hay aplicaciones, Giselle, donde a usted le pagan por ver publicidad. O sea, que todo el tiempo entra a alguna página, publicidad, YouTube, publicidad. Hay aplicaciones que a usted le brindan la oportunidad también para apoyar a esos publicistas y a través del contenido que usted consume genera un ingreso. Así que hay muchísimas posibilidades. Así está esa capacitación el próximo miércoles 20 de noviembre. Lo que estamos es perdiendo plata. Estamos perdiendo plata. Perdiendo plata. Y más opciones de ideas de negocio. Sí, señores, familia. Nos vamos, como siempre y como todos los días, a recibir también a una gran integrante de nuestra casa Tele Santiago. Jessica, que trae el tema del día de hoy. Esos cuatro productos con denominación de origen que tenemos en nuestro departamento, que estuvieron ahí comentando a través de las redes sociales y a través de nuestros anti-WhatsApp. Jessica, ¿cuáles son esos cuatro productos? Buenos días, Giselle. Buenos días, Eduardo. Les cuento que los cuatro productos con denominación de origen en el departamento son las artesanías de Ráquira, el queso paipa, obviamente, delicioso, y la cestería de guacamachas. Esos son nuestros productos de denominación de origen en el departamento. Chicos, les pregunto, ¿han tenido la oportunidad de tener estos productos en sus manos? ¿De probar el queso paipa? El queso paipa, el bocadillo de leño, ¿no? Y Moniquirá también hace parte de nuestros productos de denominación de origen, por supuesto, delicioso. La otra vez, Giselle nos trajo por ahí una muestrica de ese bocadillo. En Puente Nacional se da mucho, ¿no? También es muchísimo allá. Gracias, señor, porque ese bocadillo es de toda esa zona, esa región de la provincia veleña de Santander, claro, pero que comparte con Boyacá. Y Moniquirá ha hecho también una parte muy importante como productor de bocadillo a nivel nacional e internacional incluso. Jessica, rápidamente, ¿qué es una denominación de origen? ¿Por qué tenemos denominación de origen? ¿Qué significa? La denominación de origen son todos los productos que cuentan con calidad y cualidades diferentes. En este caso, pues, las cualidades que tiene nuestro departamento de Boyacá. Digamos que el queso paipa es muy tradicional, también tiene mucha historia, les cuento. Les cuento rápido la historia que tiene el queso paipa. Resulta que el queso paipa nació, primero porque acá en Boyacá se trajeron unas vacas europeas a pastar en nuestro departamento de Boyacá, los campesinos aprendieron a ordeñarlas. Luego, posteriores, ellos viajaron a Europa, trajeron la receta de allá, pero la hicieron con cualidades de nuestro departamento y este producto tiene un sabor diferente debido a la calidad del suelo que tiene paipa, en general Boyacá y el pasto que se da. Las vacas son de mejor calidad, dan mejor leche que las europeas y ellos decidieron hacer por qué no hacemos nuestro queso acá en Boyacá, nuestro queso paipa y copiaron la receta de allá, pero acá sabe diferente por las cualidades que les contaba y eso hace que un producto sea denominación de origen, su cualidad, eso típico, eso diferente que lo hace. En pocas palabras, son esos productos que nos hacen sentirnos más boyacenses que nunca. Más boyacenses que nunca. Y autóctonos también con nuestra gastronomía, con nuestras artesanías que tienen ese toque característico, característico, que hace parte de nuestra identidad boyacense. Sí, señores. Usted de pronto también, si no conocía las cuatro denominaciones de origen, los productos de denominación de origen de nuestro departamento Boyacá, está la oportunidad. Queso veleño, bocadillo veleño, queso paipa. Queso veleño y bocadillo veleño. La mezcla, la mezcla, la mezcla. Si usted hace la mitad de queso con bocadillo, le sabe bueno. Tiene la denominación de origen perfecta, la combinación perfecta. Jessica, muchísimas gracias por tu información. Nos encontramos mañana también con otro fragmento de Santiago Frenatón y toda esa información porque somos más boyacenses que nunca. Un abrazo muy especial para todos ustedes por acompañarnos en este primer día de la semana rumbo a la Santiago Frenatón 2019. Rumbo a la... ¿Dónde dicen por ahí la libertadora? No mentiras. Rumbo a la Santiago Frenatón. A ustedes, besos, picos y abrazos. Bendiciones. Muchísimas gracias. Y bendecido día, familia. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.